La nuez de pecan fue introducida por Domingo Faustino Sarmiento en el año 1868 proveniente de los Estados Unidos. De excelente reputación, esta nuez dulce, por sus características organolépticas, tiene una fuerte demanda que principalmente viene de los Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japón, China y hasta México. Hay actualmente 8000 hectáreas implantadas en nuestro país en manos de 450 productores. Y es por eso que nos dirigimos a Varadero para conocer desde Pampa Orgánica y respaldado por el conocimiento del INTA, los secretos de la confección de esta nuez. Traccionado por las tendencias de alimentación modernas que se enfocan en el consumo de productos funcionales saludables, de alta calidad nutricional y valor energético, la producción de nuez pecan se ha ido revalorizando. Ernesto Madero repasa el devenir de un producto que, se dice, llegó al país con Sarmiento hace más de un siglo. La historia cuenta que el primero que introdujo pecan en la Argentina fue el presidente Domingo Faustino Sarmiento en su época de embajador de Argentina en Estados Unidos. Él fue muy amigo de los presidentes de Thomas Jefferson y algunos otros presidentes de Estados Unidos que eran productores de pecan y introdujo semillas en la Argentina que fueron diseminadas por todo el país. Y es así que hoy podemos encontrar en Jujuy o en la Patagonia plantas de más de 100 años de edad que fueron aquellas que trajo Sarmiento. Posteriormente, en el año 60, en el Delta del Paraná, hubo una fuerte crisis a raíz de una creciente muy fuerte que eliminó gran parte de la fruticultura y horticultura que había. Y el agrónomo regional Lever, todavía no estaba criado el INTA en la década del 50, entendió que el pecan podía ser una buena solución para el Delta, ya que era originario del Delta del Mississippi, pensó que en el Delta del Paraná se iba a adaptar muy bien. Y así es que hoy encontramos plantas en el Delta del Paraná de 50, 60 años, también con esa condición. Y a partir del año 2000, se inició el PROPECAN, que fue con financiamiento del FONTAR, el Fondo Tecnológico Argentino, y allí comenzamos a desarrollar la tarea que estamos haciendo hoy en día. Empezamos importando 36 cultivares nuevos de Estados Unidos. Hoy Argentina es el segundo banco genético después de Estados Unidos. No hay ningún otro país en el mundo que tenga tantas variedades como nosotros. Hemos desarrollado dos variedades propias, que ya están inscriptas y están en el Banco de Germoplasma de Estados Unidos. Y a partir de allí comenzó a crecer la actividad pecanera en la Argentina. ¿Dónde se está multiplicando la genética y la selección de variedades, que es un punto vital en la producción de pecan? Hicimos dos convenios con viveros privados. Uno es el vivero Santa María en Concordia, otro la pecana en el sur. Y ellos fueron los que fueron multiplicando nuestra genética bajo nuestro control. Y así la actividad fue creciendo a un promedio de mil hectáreas por año, desde el 2008 hasta ahora. Y hoy contamos con cerca de 7.000 o 8.000 hectáreas ya implantadas. No todas en producción, pero con una perspectiva de que en la próxima década Argentina va a ser un jugador importante a nivel mundial. ¿Cuáles son las características nutricionales y organolépticas que presenta esta nuez de pecan? Es uno de los alimentos más completos. Es mal llamado fruto seco, porque en realidad más del 70% de su composición son aceites. Y dentro de esos aceites, más del 80% son ácidos grasos monoinsaturados, que son aquellos que reducen el colesterol malo y aumentan el colesterol bueno. Además, tiene una cantidad enorme de otros beneficios a la salud humana, como por ejemplo la cantidad de antioxidantes que tienen. Por eso es que se ha puesto muy de moda su consumo. El único problema es que tiene que estar muy bien conservada, porque estos ácidos grasos no saturados, tienen radicales libres que al contacto con el oxígeno, tienden a enranciarse más rápidamente. Pero en realidad es uno de los alimentos más completos en cuanto a proteínas y energía que puede consumir el ser humano. Aníbal Argomedo destaca las certificaciones productivas que tienen y cómo les facilita el desembarco en diferentes mercados de exportación. No es pecan orgánica, es la etiqueta que nosotros tenemos. El campo se llama el pampa orgánico. Nosotros somos productores orgánicos, tenemos certificación de la Organización Internacional Agropecuaria y tenemos otra certificación biodinámica, que es de Demeter, Alemania, que es un poquito más allá del orgánico. O sea, para certificar Demeter hay que estar primero en el certificado orgánico. Eso cuesta mantenerlo durante el año, pero sí nos posibilita la exportación directa al mercado europeo sin ningún otro trámite. El tema orgánico es más bien filosófico. Nosotros no queremos usar agroquímicos ni ninguna sustancia tóxica. Y entonces decidimos, desde que compramos el campo, lo certificamos orgánico para tener un manejo de este tipo. La diferencia con el convencional es que nosotros tenemos que tratar de darle fertilidad al suelo. Lo manejamos con mucho compost. Necesitamos para eso, necesitamos tener animales en el campo. Necesitamos tener algo de diversidad para poder manejar los compost. Hacemos cortes de la pastura y eso lo utilizamos para hacer compost. Tratamos de que todo lo que se utiliza en el campo salga del mismo campo, para no importar nada de afuera que pueda tener alguna contaminación. Aníbal, ¿y cómo fue hace años el proceso de adquisición de los primeros árboles y quiénes son los que llevaron adelante el asesoramiento para la implantación? Compramos los primeros árboles en el año 96, en el Inta Delta. Y ahí nos asesoraron a nosotros para plantarlos de distintas maneras. Nos recomendaron plantar en 15x15, en tres bolillos, como está plantado esto ahora. Estos árboles que están acá son los primeros que plantamos, tienen más de 20 años. El campo tiene 56 hectáreas, tenemos plantados de pecan 20 hectáreas. Empezamos con muy poco, empezamos con 40 árboles y después, bueno, los años sencillamente fuimos aumentando la cantidad de árboles. Empezamos a tener algo de producción el año séptimo o octavo. Y al cabo de 10, 12 años empezamos a tener un poquito más de producción y árboles quedaban 10 kilos, 15 kilos. Y actualmente los árboles más grandes están dando entre 20 y 30 kilos. Estimamos que en 4 o 5 años más vamos a tener una producción más parecida a un convencional que a un orgánico. Nosotros estamos cerca de los 1.000 kilos por hectárea y pensamos que esta producción de 1.000 kilos por hectárea sea un promedio en el campo. Pero los árboles siguen produciendo y hay árboles que tenemos de 40 kilos de nueces y árboles de 50. Pienso que todos van a llegar a una cantidad de kilos y, no sé, en un futuro no muy lejano yo creo que estaremos con más de 1.000 kilos por hectárea, 1.500 kilos por hectárea. ¿Podemos llegar a estimar cuál es el tiempo estimado para lograr y llegar a la primera cosecha del pecan y cómo se piensa el negocio en el largo plazo? Depende de la variedad. Hay variedades muy precoces que al tercer año están empezando a producir, otras que tardan más, 5, 6 años, 7, 8, y pueden llegar a producir hasta más de 100 años. 120, 130, yo he visto plantas de 400 años sin injertar que seguían en plena producción. O sea que es prácticamente hereditable. Aquel que comienza con esta actividad generalmente lo hace con dos fundamentos. O quiere retirarse de su profesión cuando esté en producción la plantación o está plantando algo que se lo va a dejar a sus hijos. Esta longevidad de la planta hace que sea una de las pocas especies habilitadas para generar bonos de captura de carbono. Porque al no ser renovable como la forestación que cada 10 años hay que cortarla, esto vive durante 100, 120 años, está habilitada para generar bonos de captura de carbono. Madero describe cómo es el negocio que empieza con la plantación del nogal y lleva 5 a 6 años hasta que da los primeros frutos. Normalmente una planta empieza a producir al quinto o sexto año y a los 10 años deberíamos estar obteniendo en un buen manejo alrededor de 1000 kilos por hectárea. Y en el año 15 al año 20 debería estabilizarse en alrededor de 2 toneladas a 2 toneladas 200 en la zona templado húmeda de la Argentina y en la zona árida o semiárida deberíamos pasar cómodamente las 3 toneladas a 3 toneladas y media por hectárea por año. Con 6.000 hectáreas de nogales en distintas etapas de desarrollo, Argentina detenta el tercer lugar en superficie implantada con nogales de pecán. Argomedo cuenta cómo es el proceso desde la cosecha hasta llegar a los consumidores. En nuestro caso nosotros cosechamos acá en el campo, tenemos nuestro sistema de cosecha con nuestras máquinas, con las vibradoras, las juntamos con unas medias sombras y después de juntarlas acá en el campo las llevamos a un galpón que tenemos acá de secado, ahí las secamos, y después las llevamos a la planta de proceso que tenemos en el pueblo varadero para el pelado. Calculamos que nosotros le duplicamos el valor, alquilo no es vendida por el proceso de pelado. Las pelamos, las seleccionamos, las envasamos y las comercializamos con nuestra propia marca. ¿Cuál es el momento ideal de cosecha y cómo debe ser el almacenaje de la fruta para obtener en el mejor momento un buen precio? En la Argentina estamos cosechando desde fin de abril hasta fin de mayo aproximadamente. La idea es tratar de que el suelo esté lo menos húmedo posible, que la recolección se haga lo más rápido posible, por eso es importante la cosecha mecánica, porque la planta sacude, como ustedes habrán visto hoy, e inmediatamente se levanta, esa producción va a secadero, primero se limpia, se despeja de todo lo que no sea nuez, después va a un secadero, el secadero tiene que tener la condición de no superar los 30 grados, 32 grados de temperatura para no descomponer las cadenas de aceite que conforman la nuez, y de esa forma se obtiene, la nuez cae con un 16, 17, 18% de humedad. Hay que llevarla a un 4%, en ese 4% yo estabilizo las características organolépticas de la nuez. Para mantener eso durante el invierno no tengo problema, si la quiero conservar en verano, tengo que llevarla a cámara de frío, y esa es hoy nuestra ventaja competitiva respecto del hemisferio norte, que nosotros podríamos estar enviando nuestra producción en el mes de julio, nos ahorraríamos el proceso de frío, y en el hemisferio norte contentísimos, porque tendrían fruta fresca, sin tener que conservarla en frío, Estados Unidos guarda el 40% de su producción en frío, para poder tener abastecimiento todo el año. Si nosotros le pudiéramos abastecer en forma seria, continua, de buena calidad, ese 40%, ellos bajarían el 40% que retienen en cámara y nos comprarían a nosotros, con un precio superior al del mercado tradicional. Sin tener en cuenta el valor de la tierra que difiere según la zona, ¿cuáles son los costos de implantación por hectárea de la nuez de pecan? Hoy el proceso de plantación implica aproximadamente entre 2.000 y 2.500 dólares por hectárea. Y después de mantenimiento, tenés entre 500 y 600 dólares por hectárea, más la cosecha, que es otro tanto. O sea que tendrás los primeros años esos 500 o 600 dólares de mantenimiento, y después, en la época de cosecha ya productiva, el doble, 1.000, 1.200 dólares. Contra un ingreso que depende de la zona, en esta zona de clima templado húmedo, podemos aspirar a 2.000, 2.200 kilos, a un valor de 5.000 dólares en la tonelada, te va a dar unos 10.000 dólares de ingreso bruto. Sacale los 2.000 dólares que tenés de gasto de mantenimiento y cosecha, y te van a quedar 7.000, 8.000 dólares de ingreso neto por hectárea. En la zona del NOA, es todavía mucho más productivo porque tenés producciones del orden de los 3.000 a 3.500 kilos. Argomedo repasa las claves del negocio y los secretos productivos de un fruto con un enorme potencial en Argentina. El negocio, me parece que es para una pequeña cantidad de tierra, como esta, que son pocas hectáreas, lo que puede hacer rendir la tierra con los pecanes es una de las cosas más positivas de todo el circuito, porque con muy poca tierra uno puede tener ya 20 hectáreas de pecan. Si esta producción llega a los valores que uno más o menos tiene pensados, estamos hablando de 20 toneladas, 30 toneladas año, esto se está exportando en el mercado normal, 5 dólares, 5 dólares y medio el kilo, entonces es como un emprendimiento que con poca tierra es muy redituable. El valor agregado que se le da al pelado, eso también sirve, pero en caso que no se pueda tener, igual se puede vender la nuez con cáscara. ¿Podemos llegar a cuantificar el número de productores en Argentina y las hectáreas en producción para estimar el volumen comercial para el mercado interno y la exportación? Nosotros estimamos que debe haber aproximadamente unas 8.000 hectáreas implantadas y tenemos una base de registro de unos 450 productores. Entendemos que en la próxima década la Argentina va a tener una producción altamente exportable. Hoy estamos exportando 5 o 6 containers como mucho, de 20 toneladas cada uno, o sea, prácticamente nada. Pero en la próxima década todas estas plantaciones, que hoy son muy jóvenes, van a entrar en producción o van a subir su nivel de producción, lo cual entendemos que en 10 años la Argentina va a multiplicar por 10 esa producción. A esto sumarle que estamos trabajando en conjunto con Uruguay, que ha repuntado mucho, está plantando casi 100 hectáreas por año, y Brasil, que también se está sumando con las mismas variedades y con el mismo sistema de manejo, cosa de obtener una calidad similar. Y entonces regionalmente vamos a ser un jugador muy importante a nivel mundial. En general, siempre tuvimos mucho apoyo desde el Ministerio de Agricultura, con el gobierno anterior y con este también. Lo que pasó con este gobierno es que hay un poco de apertura más con el tema de las exportaciones, algunas facilidades más para exportar. Ahora salió una regulación nueva de exportación simplificada que nos va a permitir a nosotros exportar pequeños volúmenes con un sobrante de producción que tengamos en los próximos años. Creo que esto tiene mucho futuro. Es más, creo que en el futuro yo me voy a dedicar nada más que a esto, voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar nada más que a esto. ¿Cómo se encuentra la demanda internacional de PECAN y cómo se perfila a futuro? Una de las ventajas del PECAN es que, a diferencia de otros frutos, la demanda no está concentrada en un solo país. La demanda hoy es de Estados Unidos, de México, solamente la demanda de Brasil podría cubrir 10 veces la oferta que tenemos. Solamente Brasil. India, China está comprando hoy en el mercado internacional casi 45.000 toneladas. Calculen que es la producción entera de Georgia, que es el principal estado productor de Estados Unidos. Eso es lo que compra China por año. Nosotros podríamos venderle a China cantidades exorbitantes. Los pedidos que tenemos son de 200, 300 containers, no de uno, dos containers. O sea que la demanda es prácticamente ilimitada. Las prospectivas dicen que en los próximos años la brecha entre la oferta y la demanda se va a ampliar a cuatro veces. O sea, va a haber cuatro veces más demanda que la oferta que puede tener a nivel mundial. Esto implica aumento de precios pequeños, paulatinos, pero constantes. El de Pecán es un mercado en constante expansión que genera alrededor de 3 millones de dólares anuales, pero tiene un potencial de 30 millones para los próximos seis años. Esto siempre fue empezado a largo plazo. Es una actividad, además, que nosotros la tenemos secundaria. yo tengo mi trabajo y me ocupo del campo el tiempo que puedo. Felizmente, la familia se integró mucho al trabajo del campo. Yo tengo cinco hijos y todos ellos están haciendo algo en el campo. Tiene mucho futuro porque el árbol produce durante 100 años, 150 años. O sea que, si nadie los corta, los árboles van a seguir dando producción. Lo primero es tener una unidad económica razonable que te permita invertir en maquinaria específica del cultivo y que no dependas de nadie. Eso está entre los 45 y 50 hectáreas. Lo segundo es tener una buena planta de acopio y acondicionamiento que básicamente es secado, limpieza y tamañado. Y lo tercero, y tal vez lo más importante, es la calidad del producto que tiene que tener una muy buena calidad de producto. Y eso se logra simplemente con manejo. Tenemos la genética que es de primer nivel. Lo que hay que darle es el sustento para que esa genética pueda expresarse. Entonces, si uno hace las cosas bien, la planta lo reconoce inmediatamente. Rápidamente le devuelve lo que invierte el productor en producto. Y es realmente un negocio a futuro muy importante. Esto es paciencia, trabajo los primeros 10 años y no desesperarse. A partir de esa fecha van a recoger y con creces todo lo invertido anteriormente. y con creces y con creces